De acuerdo, guardad. Blue Link cruzando a... Curioso, este personaje sí que se llama Pai. O sea, hay una chica llamada Pai Chan, pero Tao Pai Pai no es Pai, es Lau. Curioso. Bueno, no hay cámara, lo quito. Fue antes Típica, fue antes Tao Pai Pai, sí, o sea, que quiere decir que para hacer a Lau Chan se inspiraron en Tao Pai Pai, del Dragon Ball. Es bastante, sí, es un poco arquetípico, sí. Las pelis del puño borracho. Malvado de la coleta y bigote sensual. Un poco muy tazado. Blue Link, pues sí, va con Pai, que no es Pai, es... Ikigai no, pues repitiendo con Akira. Primera ronda ha sido para Ikigai. Yo creo que, yo creo que si entrenase a este juego debería darse bien, eh, que ese estilo, es muy rollo... Es Tekken, pero estilo Soul Calibur debería jugarlo mejor. A ver si... Bueno, 0-1 para Ikigai. 0-1. Me, 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 me he quedado con ganas de seguir jugando, eh, Típica. Fue una buena partida la anterior. Ay, quiero rematch, quiero rematch. A ver si... A ver si con esto de que van a rescatar franquicias de SEGA, a ver si les da por un Virtua Fighter 6. Molería muchísimo. Ahí, buen salto para esquivar la patada esta barrida. Uuuuh, out of the ring. Cuidado con eso. Ostras, la ha quitado la mitad de la vida con solo un brazo, con solo un golpe de espalda. Ay, se pasa del aro. Escenario peligroso este, eh. Uuuuh, ahí va. Se ha devuelto. Ahora te vas tú. Es una buena altura, eh. Está un poco alto, eh, la altura. Están arriesgando mucho la vida estos personajes. Pero bueno, han entrenado, han entrenado. Están fuertes. Me pregunta Sato si este año haremos off o evento del Tekken 8. Darlo por hecho. Pero no sé cuándo, eh. La próxima semana haremos torneos del Tekken 7 para despedirlo. Pero el Tekken 8 no sé cuándo, no sé cuándo. Aparte tengo que hacer pruebas con la deck, porque incluso aunque vaya bien se va a ver un poquito feo. Porque mi deck lo tengo que poner a resolución... ¡Oh, qué buena autos de ring! Digo, que mi deck lo tengo que poner en calidad baja. ¿Sabes? Se ve... Mi deck se ve en calidad baja. Pues el stream a lo mejor se ve un poquito feo. Pero bueno, a ver, a ver cómo lo montamos. Está a punto de hacerle remontada a Blue Link. Ojo, puede dar sorpresa. Pues punto para Blue Link. Uno a uno. No sé, exacto. A mí el Pentium no me corre Tekken 8. El Pentium 4 que tenía yo. Yo tuve un Pentium 4. ¡Oh, cómo se levantó ahí! ¡Oh, se han ido los dos! Cuidado, cuidado. Cuidado, cuántos shenanigans hay ahí en este escenario. Buena defensa ahí. Están los dos abusando de atacarse agachados. Por lo que estoy viendo, aquí agacharse no es tan malo como Tekken. Digamos que, normalmente en los juegos dos dimensiones, lo más normal es cubrirse agachado, ¿no? Porque cubriéndote agachado, esquivas, o sea, te cubres de bajos, te cubres de medios, esquivas altos y solamente tienes que tener cuidado con los overheads, ¿no? Y luego en Tekken, pues sería más o menos al revés, los ataques altos y medios van, te cubres de ellos de pie, y luego solo tienes que cubrirte para ataques bajos, ¿no? Pero aquí parece que el cubrirse agachado, sirve para todo. Porque aquí te cubres de los medios agachado. Ojo que Blue Link está remontando a la Ikigai, ¿no? Está a una ronda de llevarse el set. Puede dar sorpresa. Uy, que se cayó, que se cayó. Se cayó un primer Ikigai. Puffering. Al TF4. Repetimos, repetimos. ¿Qué pasa ahí? Reply. A ver, a ver, a ver. Ojo que Blue Link está remontando a la Ikigai. Está a una ronda de llevarse el set. A ver, a ver, a ver. Está encima Pai. Está encima Pai. Se cayó primero Ikigai. Punto para Blue Link. Según reglas el juego, aquí ganó Blue Link. Se cayó primero Ikigai. A ver, repetimos el bar. Ahora lo repito sin pausar la partida. Está a una ronda de llevarse el set. Puede dar sorpresa. Uy, que se cayó, que se cayó. Se cayó primero Ikigai. Está gracioso el juego. Está muy divertido. Dice Ikigai. Gigi's, Gigi's. Bueno, pues tenemos a Raiden en la sala. No está en la sala. Avanza Torao. Torao juega contra Typical ahora. Espera que voy a ponerle un menos una Raiden. Avanza Torao. Así que Torao contra Typical. Partida número 8. Actualizar. Dice Templo Igual. Gracias por la invitación. Siempre la paso bien. A ti, por venir. Cuantos más mejor. Además, siendo así un torneo gratis. Entonces, no hay ninguna excusa para no venir. ¡Qué buena! Ronda para Blue Link. Pero venía de remontada tremendo. O sea, Raiden estuvo a punto de remontar. Estamos en un escenario bastante peligroso. Ya lo hemos visto antes. Ojo, Blue Link tiene mucha ventaja de vida. K.O. Otra ronda para Blue Link. ¡Qué buen paso lateral! ¡Uh-huh! Que Pai venía desde muy lejos con ese ataque con la palma. Pero no llegó por los pelos a golpear. Y Raiden se lo cortó. Cinco segundos. Tiene mala pinta para Raiden. Punto para Blue Link. 0-1. Primera partida perdida para Raiden. No va a haber 100% de win. Restoy. Continúa con Jacky. Yo como hace frío, por eso pongo a la playa para entrar en calor. Claro. Molaría estar ahí en la playa. Yo aquí estoy bien. Aquí en Furritos Bar tenemos calefacción. Está de lujo. Con un cafecito. Mucho mejor venís aquí a Furritos a jugar presencialmente. Ojo que puede que haya un cambio de estrategia ahí para Raiden que está... Ha ganado con las dos rondas bastante bien. Se cobró un montón de vidas restantes. Esta ronda ha ido a favor de Blue Link. Pero todavía se puede remontar. Tumba ahí a Jacky. Daño adicional en el suelo. Otra patada barrido. Se levanta. A ver cómo se levanta. Y contra la pared. Allí en Argentina debe hacer calor. El tema de las estaciones. El planeta está un poquito girado. No va exactamente alineado al sol. Entonces allí están en verano. Bueno, la ronda bastante igualada. La segunda patada consigue conectar. Y consigue entrar en un agarre. Es difícil dar con agarres. Teniendo en cuenta que aquí los puños tardan muy poco en salir. Es difícil encontrar un momento para agarrar. No es como en Soul Calibur, no. Punto para Raiden. Aprovechándose del tiempo. Se parece más a... Dice Andrew que se parece más a The Adora Life. No sé. El Dado de Raiden es gratis con dos personajes. Lo que pasa es que... No tiene tanto seguimiento ese juego. Lo hemos llegado a hacer. Hemos llegado a hacer torneo presencial de Dado de Raiden en Skotaku. Lo hicimos un par de veces. Lo hicimos con el... Con el 4 y lo hicimos con el... No. Sí. Lo hicimos con el 5 y luego con el 6. No, pero no... No se puede nominar un juego que no tenga. Que tengo que tener los personajes, eh. De hecho... ¡Oh! Out of the Ring. ¿Cómo lo empujó ahí? Repito. Repetición. Decía que había que hacer algo con el Granblue. Pero he visto que no se pueden crear salas si no tienes el juego. No puedo crear una sala. Así que tampoco se puede nominar el Granblue. Todavía. Ya lo compraré. El Doha 2. También. De Drinca. Sí. Se podría hacer algo con el... Si hay un Dado de la Life en Flycast, en 5k, sí que se puede hacer. A ver. Esta ronda está bastante igualada. Diez segundos restantes. Ventaja de vida para Raiden. Se defiende bien de esa patada. Igualadísimo. Patada barrido. Se levanta con el Paz con... Lateralmente. Cuidado. No se ha defendido de ese barrido. Buena defensa ahí de Blue Link. Daño en el suelo. Excellent. Acabo de hacer un Perfect ahí. Demonstración de habilidades. Uno, dos, sí. En modo... Le va a hacer Mirror Match. Ya verás. Se viene el Mirror Match. Ah, no. Vale. No hubo Mirror Match. Así que el problema no fue el personaje. Se van a la isla. Está de barrido. Buena la voltereta para escapar de ese puño en el suelo. Ya van bailes así. Uno a dos en el general. Y Blue Link comienza ganando esta partida. Buffereando. Buffereando. Vale. No les va exactamente entonces a 60 frames. Pero enseguida... Enseguida se restablecerá. No han cerrado ventana, ¿no? Está subiendo el numerito. Sí, está subiendo. Abajo a la derecha, ¿lo veis? Subiendo el numerito. Vamos a ver. Bueno, que se restablece cuando quiera. Yo voy poniendo pantalla completa. Ojalá se elijo de un multimillonario que sea atractivo. Cuentando hay típicas. Voy a ver... Out of the Ring. Le dio la pausa, ¿sabes? Para cortar la animación rápido. Pues tiene que remontar bastante Raiden. Porque Blue Link está a una ronda de clasificarse. Y tiene tres oportunidades. Y esta no va muy bien para Raiden. Y no fue bien. Clasificado Blue Link. Uno a tres. Ganador de este set. Ocho minutos duró esta partida. Antes de poner la semi, déjame poner un par de replies. Que hay que poner. Hay que poner un par de replies. No, pero no... No se puede nominar un juego que no tenga. Que tengo que tener los personajes, ¿eh? De hecho... ¡Oh! Out of the Ring. Ahí se cayó. Y déjame poner otro. Cuantos más, mejor. Creo que este fue interesante. Este reply. Además, siendo así un torneo gratis. Entonces, no hay ninguna excusa para no venir. Es que casi consigue la remontada y Raiden. Por eso quería poner este reply. Pero al final Blue Link lo salvó por los pelos. Estuvo cerquita. Vale. A ver. Vamos con la semi de losers. Que creo que era en Tricky Guy. Pero... ¿Quién era el otro? Typical. Vale. Bueno. Ponemos ya entonces la Grand Final. Que está jugándose ahora. Está jugándose ahora. Y para que no hagan spoiler en el chat. Pues la ponemos en pantalla. Proyecciones abiertas. ¿Vale? Para esa partida. Para la Grand Final. Ikigai usando a Kira. Blue Link usando a Pae. Son los personajes que ya habían usado en el anterior... En las anteriores partidas del torneo. Portugal, América. De momento el favorito del público es Blue Link. Pero ya veremos. ¡Ay, adiós! Se cayó Blue Link. Se cayó Ikigai. Voy a intentar hacer una cosa. Cuando termine esa partida... Y según voy poniendo los resultados. Voy a ir poniendo en el monitor este. En la deck. Voy poniendo la partida de final de loser. Y a ver si podemos ver... Como acabó la partida de Raider. ¿Sabes? Mientras pongo los resultados. ¿Sabes? Luego sintonizo cuando vea que... Que está a punto de acabar. ¡Ay, adiós! ¡Ay, adiós! ¡Fuelta 4! ¡Ready, go! Vale. 2 a 1 en rondas a favor de Ikigai. Que busca hacer el reset. En la anterior partida... Contra Blue Link había perdido por 1 a 2. Así había sido una partida bastante igualada. Así que opciones de reset... Seguro que puede haber, ¿eh? Es una mezcla de Tekken... Con Dead or Alive... Con Soul Calibur... Vamos, ese... ¿Sabes? Es un juego 3D. Salió antes. No, bueno, a ver. A ver. El Virtua Fighter 1... Salió antes de absolutamente todo el juego 3D. Yo creo que... Según había leído... El Virtua Fighter 3 y Tekken 3... Salieron más o menos... En el mismo espacio de tiempo. Ah, ¿quién ganó? Ganó... Ikigai, ¿no? Ikigai, 1 a 0. Sí, 1 a 0. Disculpadme, que no estaba mirando. Se nos damos a Iron Wolfang... Que nos está viendo ahí en el chat. Bienvenido al directo. Buenas tardes. ¿Qué recuerdos el Virtua? Se van al escenario este... Que es bastante peligroso. Ronda para Blue Link. Son dos rondas a favor de Blue Link. No, no, no puede ser del 86. Del 88 es imposible. 96, 96. A ver... Un golpecito le queda a ese Akira. Ronda y punto para Blue Link. 1 a 1. Hora de elegir escenario. Se van al desierto donde no hay paredes. No hay paredes, pero el escenario no es plano del todo. Hay... Hay dunas. Hay dunas. Un golpecito le ha dejado ahí... Le ha sacado la ronda con la mitad de la vida con un solo ataque. Golpea ahí al bazo. Ahí la pausita, los dos cubriéndose. Se levanta con la patada. Le hace la arrancadilla. Daño adicional en el suelo. Qué buena, terminando con el agarre. Ronda para Blue Link. Tiene una buena oportunidad. De hecho tiene tres. De poner el 1 a 2. Claro, Blue Link llevaba bastante tiempo jugando. Tiene ventaja Blue Link. 1 a 2. New Challenger. 61% de Winray para Ikigai. 75% para Blue Link. Ojo que hay cambio de personaje para Ikigai. Ahora veremos si le ha venido bien o no el cambio. Puede que intente dar la sorpresa aquí. Intentar, no sé. Sabes, el factor sorpresa. El estar todo el rato enfrentados al mismo personaje. Pues a lo mejor pilla desprevenido a Blue Link si elige a otro diferente. Vamos a ver. Le pongo ahí a Ikigai que usó a Kage. Kage Maru. Guardar. Me pregunta Iron One si hemos hecho torneos de Toshinden. Pues no, no me suena. No me suena que hayamos hecho de eso. No está en Fai Kade. Pues ya está. No os habéis fijado. No habéis notado que Fai Kade lleva como bastante tiempo sin actualizarse. Lleva muchísimo tiempo. Uy, qué buena caída. Autocerri. Yo creo que Fai Kade, el equipo de Fai Kade debe estar esperándose a sacar en la próxima utilización el emulador de Play 1. Si no, no deberían tardar tanto entre las utilizaciones. Adiós. Sí, se acabó. Out of the ring. Este escenario, si el... Bueno, 1 a 3 para Blue Link. Le voy a dar al TF4. Si el escenario de madera ya era peligroso, imagínate luchar en un andamio, ¿no? En un andamio. 1 a 3, ganador del torneo Blue Link. Felicidades por esa pedazo de victoria. Pero es que se ve que... Se ve que este escenario era peligroso del todo, ¿eh? Mira cómo cayó. Además, simplemente le empujó, ¿eh? Mira, mira. No hizo nada, no hizo nada. En la próxima utilización, el emulador de Play 1. Empujón, empujón, empujón. Y adiós. Adiós, se acabó. Out of the ring. Bueno, pues eso. Voy a hacer eso, un momento. Voy a poner el reply. Voy a poner el reply este que he puesto en el chat. Y voy a intentar ver cómo terminó la partida de Raider. Vale. Un segundín. Le doy aquí. Vale. Mientras tanto voy a ir poniendo resultados. Pero voy a bajarle el sonido al juego. Le bajo el sonido al juego. Me puede ser... Bueno. Tengo que poner... Tengo que poner los resultados. Vamos a ver. Leo el chat. Leo el chat. Ikigai se ha ido pitando. Le quería retar. Decía Typical. Bueno, me reto a Ikigai, entonces. Iron One. Le gustaría un Sol Edge. Una vez hicimos el Sol Calibor 1. El Sol Calibor 1 hicimos. Ganado en el torneo, por cierto, Blue League.